Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Nicole, espero que se encuentren bien. Hoy ya les traigo la rutina de mañana, un vídeo que en realidad no quería hacer, pero igual me entretuve mucho haciendo, así que comencemos. Y bueno, mi día comienza así, con estos dos gatitos locos en mi cama o en mi cabeza, corriendo a veces. Normalmente me despierto como a las 8 y media, 9, depende del día, depende de mi ánimo. A veces es que me despierto más tarde, más temprano, pero normalmente comienzo así. Yo no tomo mi celular en la mañana porque si no me quedo pegada en la cama y no me levanto nunca, así que el mejor consejo que le puedo dar, vea en el celular después y no en la cama temprana. Lo primero, primero que hago es abrir las cortinas para que entreluza la pieza y se note que es de día, me dé ánimo. Es de verdad que el sol siento que hace como un gran cambio en mi día y como que me da un montón de energía. Sí, para donde quiera que vaya, ahí van ellos a la cola mía. Y lo primero que hago al levantarme es lavarme los dientes, lavarme la cara y las manos como para despertar y tener esa agüita helada en la cara. Luego de eso, coloco la teterita para que así el agua se caliente mientras les doy comidita a mis gatitos. Y bueno, aquí salen los dos. Siempre se sientan súper hambrientos, por eso que a los primeros que les doy comidas a ellos para que así después me dejen como hacer las cositas tranquilos, pero comen muy rápido y siempre termino haciendo la cama igual con ellos. Y otro consejo que también les puedo dar si quieren tener como un día productivo o comenzar como bien su día, es hacer la cama como una de las primeras cosas que hagan al comenzar el día. Yo antes lo hacía literal, apenas me levantaba, pero como que necesitaba un poco de espagilar y mojarme la cara. Así que ahora lo hago mientras se calienta el agua para así tomar desayuno y como que voy matando también el tiempo mientras la tetera hierve y el agua se calienta. Y aquí se van a dar cuenta que hacer la cama con dos gatos puede ser a veces una tarea súper entretenida y otras veces algo muy difícil porque se suben, se cuelgan, se ponen entre menos las frazadas. Es un chiste estos niños. Y aquí se ponen entretenidos. Me he dado cuenta cuando me voy a quedar a la casa de otra persona O no sé, como una amiga o algo Que todos hacemos la cama diferente Yo sentía que todos hacemos la cama igual Pero no, la hacemos todos diferente Cuéntenme si la hago muy raro Porque una vez la hice, creo que en la casa de una amiga Y me decía que hacía la cama muy raro Me han preguntado mucho sobre este cobertor de cama Podríamos decir, como la parte que va encima Y lo hice yo y se los mostré en un video pasado Así que voy a tratar de dejárselo en una tarjeta O si no, voy a ir a revisar los videos del perfil Donde les muestro como ideas para decorar su habitación Y ahí les muestro como hice este cobertor Y si les da curiosidad también las almohaditas Como las fondas que combinan con mi cobertor Son del Hiper Asia Y a este momento ya el agua está como a punto de hervir O hervir, sí que me preparo mi desayuno Porque yo no sé ustedes Pero yo despierto muerta de hambre Así que tomar desayuno para mí es algo esencial Y tomar algo calentito en las mañanas También cuento que es como muy rico Quizás en la tarde soy como más a tomar jugo o bebida Pero en la mañana el tecito con pan tostado Me encanta Y yo abro todo mi casita Y los garitos siempre salen a tomar el solcito Y se agarran ahí en el balcón Así que tipo 9 y media ya me estoy sentando a tomar desayuno Como les decía me gusta el pancito tostado con mantequilla Como que dejo la mantequilla ahí para que se derrita con el pan Me encanta De verdad es que el pan tostado con mantequilla es la vida Prefiero no comer si es que no hay mantequilla Quizás no sea agradable para algunas personas Pero el sonido al morder el pan tostado de verdad que me da vida Y bueno en este momento es cuando aprovecho de ver mi celular De ver videos en Youtube Siempre coloco algún video o algo para ver Mientras tomo desayuno Reviso mis suscripciones también como para ponerme al día Un canal que me gusta mucho es el que están viendo que es el de Lili No sé si es que lo conocen Igual les voy a dejar el arroa en pantalla De verdad que su canal me da vida y relajación Porque es demasiado ordenada Y como que súper no sé como elegante para todo Así que para que lo vayan a ver En este momento también respondo comentarios Respondo mensajes en Instagram Como que me pongo al día Con todas las cositas como de notificaciones y así ¡Gracias por ver el video! Así que aprovecho de responder todos sus comentarios Que me dejan en los videos en Youtube Mientras tomo desayuno También me pongo a revisar Instagram Así que no olviden seguirme en mi Instagram Recuerden que también subo como más cositas por allá Reels, IGTV Estoy tratando de ponerme al corriente Obviamente así que para que vayan para allá También respondo algunos de sus mensajes Que me dejan con mucho amor Así que lo agradezco mucho Y cuando termino de tomar desayuno Ya como que lo que queda es ducharme Así que tipo 10 hago esto Y esto es lo que me estoy colocando La verdad es que es un outfit bien sencillo Porque estoy en la casa Así que no hago la gran cosa Y no me lavé el pelo Por eso lo tengo amarrado Me hice una trencita el día anterior Para que así me quedara ondulado Así que comienzo con un poco Los cuidados del rostro Me estoy colocando esta aguita de rosas Que es de cuarzo rosa En Instagram Es una página de cosmética natural Por si la quieren ir a ver También me vuelvo a lavar los dientes Y me aplico este ácido hialurónico Que es de The Ordinary Lo compré por Beauty Bay Y me lo aplico solamente durante el día Siento que para el día Me ha traído como mejores resultados Y que por eso lo aplico de esta manera Lo esfuerzo por todo mi rostro Y la verdad que me ha dejado la cara súper rica Pero como les digo Lo aplico solamente en el día Porque siento que aplicarlo dos veces al día Ya es como demasiado Y también cremita hidratante Esta de Nivea me encanta Porque la encuentro mega hidratante Y yo tengo la piel muy seca Así que la hidratación extra se agradece Y no olviden colocarse protector solar Es importante colocarse todos los días Aunque no salgamos para la calle Porque los rayitos del sol Igual entran a nuestra casa Así que yo me coloco Hay veces que siento que me pongo demasiado Pero dicen que hay que colocarse dos dedos Así que no entiendo Yo me los parco igual por todo el rostro Y como que se va nutriendo en la piel Bueno y aquí termina No me suelto el pelo todavía Me coloco de sobrante Obvio Uso uno que es de Nivea Es bien rico Y ya me puse mis zapatillas Y aquí están los bebés durmiendo Pasan durmiendo todo el día Y ya lo último que queda Sería como ordenar un poquito Las cosas que dejé Un gran tip que les puedo dar Es que coloquen una alarma O un cronómetro De unos 30 a 20 minutos Depende de lo que ustedes tengan libre Antes lo hacía de 10 minutos Pero era como súper poco realista Y no me alcanzaba para nada Así que ahora lo hago de 30 minutos Y guardo la loza que dejé lavada Y yo como que a veces dejo el día lunes Para ordenar todo Pero igual ir como Tener ordenado de a poquito Todos los días Es una gran ayuda Esta es como la parte fome De vivir solo Entre comillas Así que bueno Ya lo último que me quedaría Sería como Hacer lo que yo hago Grabar videos O como depende De lo que tenga que hacer Durante el día Ese día me acuerdo Que iba a grabar una GTV Así que aquí estoy poniendo Las cositas para Grabar eso Siempre como coloco De adorno atrás Las hojitas Corro mi mueble Y utilizo este trípode Antes utilizaba El trípode Que venía con el lado de la luz Por este se me hace más cómodo Así que preparo las cosas Veo si es que está enfocando bien En esta parte de mi pieza Me llega una luz increíble Así que por eso Siempre grabo para este lado Y ya ahora sí Me suelto el pelo Me coloco aritos También me cambié la polera Porque como que Depende de lo que haga Del maquillaje que haga Como que veo que me pongo Si algo muy colorido O algo más simple Así que me puse esta bolerita Para que se viera como más bonito El pelo queda súper bonito Con las ondas Que me hice el día anterior Con la trencita Así que Se los recomiendo harto Que lo hagan Para que así No se tengan que lavar el pelo Todos los días Yo soy de pelo como súper raro En realidad como reseco En las puntas Y como medio grasoso de arriba Entonces como que Me lo lavaba todos los días Y siento que esto de la trenza Me ha ayudado harto A como que me dure un poco La lavada Y no estarmelo lavando Todos los días Así que así concluye mi rutina Obviamente que no todos los días Es lo mismo Va cambiando Pero para que se den una idea Más o menos así Así que espero que les haya gustado Mucho el video Comentenme abajo Que les pareció Y nos vemos la próxima Les mando un beso gigante Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!